Yo me llamo Roson Bosch y soy la fundadora y directora creativa de Roson Bosch Studio. Y nos enfocamos en entornos físicos que máxima nuestro potencial de desarrollo. La gente no me dice, hazme un espacio, hay un objetivo detrás. Con la universidad hay un objetivo muy claro. Entonces no sabes la respuesta, no sabemos cómo solucionarlo. Pero había un objetivo claro, hacer una universidad, una universidad de la libertad, que es completamente diferente de lo que es una universidad hoy en día, que representa unas ideas que ya están, pero no hay ningún sitio que ha dicho, ahora lo hacemos de verdad, que representa unas ideas de cómo debería ser una universidad. Y ahora la pregunta siguiente, claro, es cómo debería ser una universidad que responde realmente a las necesidades de las jóvenes de hoy, cuando se van a buscar una educación en una universidad. Bueno, ahí entonces empieza todo un discurso de desarrollo. Por ejemplo, yo, el primero que una universidad hoy en día no solo es un sitio de jóvenes estudiantes, es que hay muchísimos adultos que necesitan reaprender cosas, porque el desarrollo de la sociedad es tan rápido que simplemente durante todo tu día tienes que aprender y aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces la universidad hoy en día tiene que ser una institución, un sitio a donde tú vas aprendiendo, pero también reaprendiendo y sobre todo también aprendiendo cómo tú puedes desarrollar a tú mismo en cualquier situación dado en el futuro. Bueno, entonces, el siguiente, y esto es difícil, es pensar cómo se puede crear un contexto, ni siquiera un edificio, simplemente un contexto que estimula este desarrollo. Y es esto un poco que hemos, yo creo que hemos logrado, digamos, pero que hemos probado con la Universidad de la Libertad, que es un contexto que facilita justamente este desarrollo. Y el desarrollo siempre es creativo. Esto es otra cosa, que nosotros, seres humanos, nuestra creatividad es innata. Nuestra creatividad nos da, en realidad, las herramientas para este desarrollo. Es por eso que cuando eres un niño vas jugando, porque la verdad es que estás experimentando, probando, reaccionando sobre tu creatividad. Y esto lo tienes que hacer durante toda tu vida, porque tenemos que aprender durante todas nuestras vidas. Cuando tú tienes, yo qué sé, 25 años, esto experimentar, probar, tiene otra pinta, digamos, que cuando tienes cinco años. Entonces, la verdad es que la Universidad de la Libertad es justamente lo que dice, es una libertad, es un espacio que estimula este desarrollo. Pero no te da las respuestas, lo tienes que buscar tú, pero te da la libertad de desarrollo. Y te estimula también de experimentar con distintas formas de desarrollo, sobre todo social y comunicativo. Porque claro, ¿para qué ir a un edificio cuando puedes hacerlo igual en cualquier otro sitio de la ciudad o en casa? Entonces, el edificio físico de la universidad es un sitio donde vas porque te da algo especial. Por ejemplo, te encuentras con otras personas interesantes, porque te da facilidades de colaboración, porque te da oportunidades de escuchar, ver, interactuar con otra gente o con conocimiento de manera diferente. A mí siempre me ha extrañado esto, ¿no? Que tenemos niños y los niños más jóvenes les damos una cierta libertad de jugar y explorar. Pero lo más mayor que seas, menos libertad te damos y de más controlamos lo que estás haciendo, ¿no? Incluso el movimiento físico, ¿no? Un alumno ya de secundaria ya está fijado en una silla todo el día, que está muy mal para el alumno, pero no solo está mal para el alumno así físicamente su cuerpo, también está mal para su mente. Porque le vamos así como limitando su flexibilidad y su agilidad mental. Todo el mundo dice, sí, 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 el futuro es muy incierto. Hay unos desafíos enormes, climático, económico, etcétera, etcétera. Si queremos tener jóvenes que encuentran soluciones para estos desafíos, pues necesitamos jóvenes con un mente flexible, ágil, creativo. No necesitamos jóvenes a donde le hemos cerrado el perspectiva creativo o imaginario de su cabeza. El proceso fue que primero hicimos el concepto un poco que queríamos con esta Universidad de la Libertad. Como estaba explicando antes, ¿no? El objetivo no fue hacer justamente este edificio o este edificio. El objetivo fue crear una universidad que responda, la verdad, a una necesidad en la sociedad de ofrecer otro tipo de educación también a nivel universitario. Entonces, después se fueron a buscar un edificio que estaba disponible y entra este edificio, ya estaba fuera la caja negra y ya estaba. Entonces, mirando la caja negra, estamos pensando, bueno, ¿qué hacer? Y ahí nací la idea del núcleo, el núcleo de la luz, que decimos que es como un diamante, ¿no?, en la roca. Porque ves esta caja como típicamente como oficina y cuando entras tienes este núcleo de la luz. Ahora, ¿qué es un núcleo de la luz? La luz es muy bonito porque la luz son todos los colores en conjunto y que nos hace ver las cosas. Entonces, también es un poco simbólico. Más, el núcleo, la verdad, es que son todos los diferentes tipologías de espacios que se conjuntan hacia este centro a donde todo puede pasar. Cuando tú llegas un día en la universidad, bajas la escalera, ves a una persona que está dando una charla, ves una exposición de cosas, ves un grupo pequeño que está haciendo algo entre ellos. Entonces, es un entorno muy abierto que también te permite ver y ser inspirado, muy importante, ser inspirado por lo que pasa. Entonces, es un espacio extremadamente abierto en medio de lo todo. Y entonces, alrededor de este espacio muy diverso, pero abierto, hay todas las funciones diferenciadas. ¿Por qué diferenciadas? Porque yo creo que somos todos diferentes y que por eso aprendemos de diferentes maneras. Entonces, cada uno puede probar las distintas situaciones y descubrir qué va mejor dependiendo de la situación, con quién está, etcétera, etcétera. Entonces, los distintos, tenemos una tipología, las seis distintas tipologías de espacios. Y cuando estás en medio del núcleo y tú miras alrededor de ti, tú puedes ver todas las seis tipologías de espacios. Y cuando estás en el núcleo, y cuando miras hacia arriba, ves la biblioteca. Cuando estás en el núcleo y miras directo, ves el estudio de televisión, que es uno de los espacios de comunicación. Si vas hacia derecha, ves un auditorio grande, que es un espacio de presentación, de descubrimiento. Si miras hacia izquierda, ves las pequeñas plataformas como los pequeños espacios de reuniones, que son los espacios de encuentro, etcétera. Entonces, todos los distintos espacios se juntan en el núcleo y alrededor del núcleo, claro, hay muchísimo, hay más de estos espacios diferenciados, ¿no? La verdad es que yo creo que es un poco ambos, ¿no? Yo puedo tener una idea, pero también puede ser que esta idea está en el aire porque escucho a una persona que habla de algo, de otra cosa, y esto en conjunto me da la idea a mí, ¿no? Entonces, yo creo más en la potencia, creo yo, de las culturas. Pasa algo entre la gente cuando están en un contexto, hay un ecosistema social o interactual. Por ejemplo, en esta universidad, el espacio va creciendo este desarrollo de cultura, una cultura creativa, y en esta cultura vamos a ver ideas que aparecen. Y estas ideas, bueno, no sé si son de las personas, si son de los contextos, o... Yo creo que son los dos, ¿no? Yo creo que la tecnología, obvio, es parte de la innovación, pero la innovación la hacemos nosotros utilizando la tecnología, entonces es siempre el conjunto, otra vez. La base de la innovación es la creatividad, y esta creatividad viene nosotros. Otra cosa, al lado de la creatividad, igual de importante, es de estar consciente de que cuando tú descubres algo, tú puedes estar en lo más innovador del mundo, pero si nadie se enterra, y tú tampoco, pues da igual, ¿no? Entonces, estos sistemas son también de ser, como se llama, consciente o sensible a la innovación, darte cuenta que es una buena idea, y que también tener una energía adunda, salen las ideas y que la gente no tiene miedo de probar cosas diferentes. Cuando pensamos cómo nos desarrollamos de mejor manera como seres humanos, es tomar riesgos y fallar, porque cuando tú fallas, aprendes mucho mejor. Y en muchas casas, un fallo no es necesariamente un riesgo fatal, también te hace mover por delante. Entonces, esta cultura de no fallar, esto es lo que mata a toda la creatividad, y que mata también al desarrollo, tanto de tú personalmente, como persona, pero también al desarrollo de la sociedad. Cuando tienes una escuela o una universidad, donde tienes un sistema que está muy basado en un espacio de control, y en vez la reemplazas por un sistema que tiene mucho más libertad, flexibilidad, creas las posibilidades de desarrollo, de creatividad, pero también las posibilidades de fallar. Yo creo que esto está bien, porque en los fallos aprendemos cómo hacer lo mejor. Es ahí que está el desarrollo de la creatividad. Yo creo que hay una Rosanne Walsh antes y después de la universidad. Cuando empezamos con la Universidad de la Libertad, y yo como arquitecto les dije, oye, tienes que fijarme un poco para cuánta gente es. Hay cosas como físicas, como arquitecta, vas a hacer un diseño y necesitas, cómo es de grande, ¿no? Hay cuánta gente es. Y me dicen, bueno, para darte una idea. Hacemos una universidad, donde un día hay 200 personas, el día siguiente hay 2.000. Hay estudiantes que van ahí cada día, todo el año, y hay estudiantes que vienen una vez al año. Hay gente que siguen cursos una semana al año o eventos especiales, como adultos que necesitan retomar algo, y otros de dos meses. Hay otros que están conectados, sobre todo digitalmente, y vienen, no sé, una vez cada mes, etc. Y esta universidad lo tiene que juntar todo. Y es como arquitecto, dices, un espacio para 200 hasta 2.000, imposible, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿es un desafío concreto, físico? Porque al final del día tiene que funcionar para 2.000 y para 200, ¿no? Es un desafío físico y es difícil. Yo creo que la mayoría de un arquitecto normal había dicho, imposible, no puede ser. Y nosotros decimos, bueno, pero tiene sentido. Porque hay gente que hace su educación digitalmente, de vez en cuando viene, hay otros que vienen cada día, etc. Tiene sentido. ¿Cómo se podría hacer un sitio físico con junta tantas cosas tan ágiles, tan diferentes, tan físico y digitales, al mismo tiempo? Y es esto que esta universidad ahora representa. Todas esas cosas imposibles, al mismo tiempo, posibles.